¡Suscríbete al canal! 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 Borracho y loco, con mi corazón quieta, siempre voy a llorar, yo te amaré, te amaré por siempre, mi naruja, mi naruja, mi naruja, si la cama, que les llaman que se van a trazar. Yo te amaré, te amaré por siempre, mi naruja, mi naruja, si la cama, que los llaman que se van a trazar. Gracias. 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 Gracias.